Sí, claro que sí. Lo sabe la Mona Koki, lo sabe la People del otro lado. Te digo, Ferné con Koki y Mona. Así que yo les había contado el otro día que estoy terminando la canción Ferné con Koki, más allá del jingle que hice para la radio, y tomé una decisión. La Mona va a ser parte de una de las estrofas de la canción. Voy a decir en alguna parte, claro, pone la Mona, cambia la sintonía, con espumita para el corazón. Así que Mona, acá, ahora te lo digo. Cantá conmigo esa canción, por favor, te lo pido. Yo me voy a ir a meter en el estudio de Prepo, le voy a hablar a la Juana, le voy a decir, Juana, quiero que la Mona cante Ferné con Koki, conmigo. Me encanta, me encanta. Y a ver, tenemos People que nos escribe aquí. Y perdón, antes de leer los mensajitos, ya en este mismo instante, convoco a la People a que me llame por teléfono. Quiero un llamado. Quiero un llamado, que no me corten, como recién. Quiero un llamado, por favor, alguien que me llame, me cuente qué está haciendo, se está rascando el lío. Nos gusta cuando la gente canta. Y otra noticia. ¿Qué otra noticia? Hoy, antes de terminar el programa, les voy a cantar, adoro. Ah, para la abuelita. Para Edith y para toda la gente de todo, con más de esta gracia de Carlos Patevilla, de retiro, de, como dice la Mona. Acuérdate que nos escuchan de todos lados, y justamente por eso nos mandan mensajes. Pará, pará, pará. Vos pediste que la gente, que la gente llame y la gente ya llama. Pará. Danos un segundo, amiga. ¿Estás amando? Sí, pero vamos a leer los mensajitos. Ay, no seas mala. No, si eso pasa en vivo. ¡Qué abortiva! Es más abortiva que dale, loco. Pero no te lo puedes. Dije que llámeme ya, y ella cumplió. Claro. Mira si se va en un premio. Escuchame. Fernet con Flavia. Escuchame. Vamos a leer estos dos mensajitos, y llamás y te atiendo. Hola, Coquita, Flavia, Andy y Oliva, firmes escuchándolos, y decirte que la Mona tiene la humildad de los grandes. De Cinego, dejándote un hermoso mensaje grande, monita, nos dicen por acá. Hola, equipete. En un día de ocio, siempre pienso en limpiar, lavar y acomodar. Oh, no. Pero después digo no, y agarro el mate, me voy a la plaza con los chicos. Frisicorte nos pide Patricia Parrucci. Que limpie y me engueche. Pero, ¿cómo que me corta el llamado de los oyes? Bueno, ahora ya, llame ya, llame ya. ¿Quién habrá sido? Llamame de vuelta, que yo te atiendo, porque Flavia Ortiva me cortó. Mientras tanto, te digo que la gente que se ha descargado desde el Play Store, la aplicación Pulsa FM 95.1, ya nos están mandando mensajitos. Bueno, está bien. Ahora sí, aténdela, aténdela. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pon el play, señorita. Pero aténdeme el teléfono. Hola, 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 hola. Ahí va, ahí va, ahí va. Hola. Ahí está. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo andás, Coqui? Flavia Fochessato te cortó el teléfono. Ay, sí, no me quiso tenerlo. Carajo, mierda. Malongón. Es que teníamos gente que nos había escrito también. Amor mío, ¿cómo es tu nombre? Giselle Peralta. Hola, Giselle, ¿cómo estás? ¿En qué barrio vivís? Si querés contarnos, obviamente. Yo vivo en Matienzo. Barrio Matienzo. Allá, cerquita, cerquita de mi zona. Allá cerca, ¿para qué lado es? Zona Sur, ¿dónde está? Cerca del CPC, la Ruta 20. Perfecto. Escúchame, mi amor, ¿con quién estás? Acá estoy con mi marido. ¿Están en tu casa? No, no, estábamos volviendo de la casa de mi mamá y habíamos salido a cobrar. Ah, papá. Eso, viene dulce la cosa. Escúchame, o sea que están en el auto, él maneja. Están en el auto y él maneja. Ay, qué lindo, vienen escuchándole radio. Ay, qué apretadito. ¿Están con los hijos o solitos? Estoy con el bebé. Ay, con el bebé. Yo tiene un año ya. O sea que hoy día de ocio, paseíto, de paso lo van a ver a la abuela ahí. Sí, tranqui, tranqui. Muy tranqui. ¿Y mañana ya laburan? Sí, mañana, sí. Ay, Dios. Sí, mañana, sí. Qué bajón. Escúchame. Bajón con todo. Y escúchame, nos escuchas siempre, me olvido tu nombre, es que claro. Giselle, Giselle. Giselle, yo soy canta, te no conducto. Sí, todos los días. Yo, por ejemplo, bueno, mi trabajo no puedo escuchar, pero después de la tarde cuando nos juntamos con mi marido en casa, sí. ¿Dónde laburas, Giselle? No, yo trabajo cerca de mi casa en un almacén. Sí. Atiendo. Atiendo. O repongo. Bueno, la bebita de fondo. Te entiendo porque mi padre toda la vida tuvo fiambrería, que era, bueno, fiambrería, almacén, todo. Así que te digo la verdad, si hacemos un concurso yo creo que te gano, mi amor, en la atención al público. Muy bien, señora, muy bien. Porque yo de chiquita estaba, que me volvía fiambre, que me choreaba las aceitunas, mi papá me cagaba pedo. Así que de almacén sé mucho, mucho. Escúchame, mi amor, me parece que te voy a regalar, te voy a hacer un regalito, porque estoy regalos. Ay, qué bueno. Sí. Ay, contame, ¿cómo es tu cabello? ¿Rebelde o largo, corto? El largo con rulo. Ay, te tengo notición entonces. Porque te acabas de ganar un antifreeze con queratina. ¡Vamos! Ay, qué bueno. Un antifreeze con queratina más corte, que no está baratita la cosa, así que te digo que es un buen regalo. Y aparte María Ricciardi es la número uno para hacer ese tipo de cosas. Te quedas cerca la sucursal de Nueva Córdoba, porque ella tiene en ruta, perdón, tiene Nueva Córdoba, recta Martinol y Carlos Paz. Te vas a Nueva Córdoba, le decís, hola, soy Giselle, ¿me podés dar tus últimos tres números del DNI? Sí, 428. 428, Giselle. Yo ahora le digo, escúchame María, aténdeme bien a Giselle, que le tenés que hacer antifreeze con queratina más corte, porque es la primavera, punta florecida. Los rulo me los bajas un poquito con el antifreeze. Claro, sí, sí. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por el llamadito, perdón, esta malintencionada compañera que tengo yo que te cortó el teléfono. No, bueno, no hay drama. Un beso para vos, toda la familia, ahí sigan disfrutando. Hermoso el programa. Gracias, mi amor. Chao, chicos, un beso. Un poco de hielo, mucha música, mezclamos con diversión y nos tomamos toda la radio.